Música Introducimos el endoscopio, la paciente tiene la boca anestesiada Muy tranquila, María Todo va muy bien, María, déjenos pasar Estamos situados con el endoscopio, la desabocadura del conducto biliar Se ha procedido a su cateterización Y estamos procediendo a la inyección de medio de contraste Que nos permite un estudio adecuado de los conductos biliares y de la vesícula A partir de este momento Procedemos a realizar una limpieza De la vía biliar mediante un balón Lo introducimos en el conducto biliar Y una vez dentro del mismo Se procede a hinchar el balón Con lo cual, bajo el control radiológico Realizamos un barrigo con el balón hinchado Que nos permite la extracción de los cálculos Este aparato, dentro del conducto biliar, atrapa el cálculo para su posterior extracción Se introduce a sí mismo por el canal del endoscopio Vamos a proceder a meter esta cesta Que abriremos dentro del conducto biliar Y bajo control radiológico Proceder a la captura y extracción del cálculo Ahí vemos el cálculo Abrimos la cesta dentro del conducto biliar Está siendo atrapado Y ahora procedemos a su extracción Hemos extraído el cálculo Fuera del conducto biliar Con lo cual Se ha logrado la repermialización Del conducto biliar Objetivo biliar Que pasen años Todo bien, ¿eh? Y ahora vamos a cobrar Que de fija de sus anunias Que de fija de sus anunias